Freddy Sánchez, animador de todos nuestros eventos, Reina Lucero, Sol Musé y Consola Lí Primera aquí con nosotros, Carmelo Flores, a todos los representantes de los Oropos Venezolanos, a la Fundación Daniel Cabrera, nos acompaña aquí a Lucibel Vega, el niño Santiago Vega, el niño ya está, Rey Armas, hijo de nuestro Reinaldo Armas, Fabiana Ochoa, Isleyer Márquez, Isleyer, Humberto Blanco, Perla del Llano, Iván Arevalo, Salvador Gamboa, María Laya, Laura Granados, Maylin Serrano, y todas y todos los compañeros cultores que hoy están acá en la Asamblea Nacional, bienvenidos, muchísimas gracias por todo lo que han hecho durante tantos años por el folclor de la patria, agradecidos eternamente a ustedes. Señor secretario, por favor, si ibas a dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día martes 18 de marzo de 2014, que culminó el día martes 25 de marzo de 2014. Sesión ordinaria del día martes 18 de marzo de 2014, que culminó el martes 25 de marzo de 2014, bajo la presidencia del diputado Diosdado Cabello Rondón. Previo anuncio por Secretaría de la Existencia del Quórum Reglamentario, la presidencia ejercida por el diputado Diosdado Cabello Rondón declaró abierta la sesión con la asistencia del secretario Fidel Ernesto Vázquez, del subsecretario Alvin Junior Hidrobo, así como a los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. Seguidamente, la presidencia ordenó a la secretaria dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 25 de febrero de 2014, la cual fue sometida a votación, resultando aprobada en el punto número 1 de la cuenta, la comunicación de la ciudadana Divisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, mediante el cual remitió la memoria y cuenta del Consejo Nacional Electoral correspondiente al año 2013, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Al respecto a la presidencia, la remitió a las comisiones permanentes de Contraloría y Política Interior. En el punto número 2 de la cuenta, se conoció la comunicación del compatriota Elías Aguamilano, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual remitió el proyecto de ley aprobatoria del Protocolo del Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente, acompañado de su correspondiente exposición de motivo. La presidencia lo remitió a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Internación. En el punto 3 de la cuenta, la designación de la Comisión de la Verdad, de conformidad con lo establecido en el artículo 64, numeral 4 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, intervino el diputado E. Arler Herrera para proponer a los diputados y diputadas Diosdado Cabello Rondón, Elvis Amoroso, Tania Díaz, Robert Serra y Arler Herrera como integrantes de la Comisión de la Verdad. Seguidamente intervino el diputado Miguel Pizarro para proponer el diferimiento de la referida designación. Sometido a votación, el referido diferimiento resultó negado. Sometida a consideración, la propuesta del diputado E. Arler Herrera resultó aprobada, quedando así conformada la Comisión de la Verdad. Seguidamente la Presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura a la propuesta del orden del día. Intervino el diputado Elías Mata para un punto de información en la cual solicitó el estatus de la memoria y cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Economía, Financia y Banca Pública. La Presidencia ordenó a la Secretaría remitir la memoria y cuenta del referido ministerio a la respectiva comisión. Posteriormente intervino la diputada de Yalitza Aray para proponer la incorporación en el orden del día de un punto referido a la presunta crisis económica que padece el país al respecto intervino del diputado Ricardo Sanguino para indicar que al inicio de la Revolución Bolivariana más de la mitad de la población estaba en condiciones de pobreza extrema. La Revolución Bolivariana, liderizada por el Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Fría, logró reducir la pobreza en Venezuela dándole acceso a la educación y a la cultura a sectores que habían sido discriminados por la misma oposición que hoy realiza actos terroristas, los cuales son rechazados por el pueblo de Venezuela. Sometida a votación la propuesta de la diputada de Yalitza Aray resultó negada. Seguidamente intervino el diputado Cristóbal Jiménez para proponer la incorporación en el orden del día de un proyecto de acuerdo con motivo de la declaración del Joropo como Patrimonio Cultural de la Nación. Posteriormente intervino el diputado Julio César Reyes para dar su apoyo a dicha incorporación. Sometida a votación la propuesta del diputado Cristóbal Jiménez resultó aprobada y intervinó desde la tribuna de obradores la diputada Tania Díaz para una moción de urgencia en la cual presentó evidencia y solicitó la investigación para llegar al allanamiento de la inmunidad parlamentaria de la diputada María Machado. Sometida a votación la solicitó de la diputada Tania Díaz en la cual se solicita el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de la diputada Machado resultó aprobada. La presidencia sometió a consideración dirigirse inmediatamente a la Fiscalía General de la República para consignar esta solicitud de investigación sometido a votación y resultó aprobado. La presidencia suspendió la sesión en concordarse con el artículo 27, número 4 del reglamento interior y el debate de la Asamblea Nacional. Se reanudó la sesión ordinaria al día 25 de marzo de 2014 previo anuncio por secretaría de la existencia del coro reglamentario bajo la presidencia del diputado.